y muy buenas a todos mi gente hermosa de youtube aquí juancha tv en un nuevo gameplay de gta 4 y esta vez vamos a la misión 2 el grandioso juego me equivoqué de camino creo que es por el otro lado y vamos por allá estoy probando solo el casco la durabilidad del casco nada más pues vamos para allá estoy dándome cuenta que en el radio se está escuchando mucho y espero que no les moleste que haga esto nos veremos en el juego en un momento estamos de vuelta chicos espero que no les moleste es que ya saben como el copyright nos rompen las pelotas y no quiero que se escuche música de terceros de mi canal pues soy además de partner y no quiero que me afecte vamos gracias por cuidarme la moto la del casco y nos vamos vamos a ver que nos tiene ahora el primo román para hacer en esta segunda misión de gta 4 que bien conduzco señores y me bajo al de puro estilo del juancho perdón le acabo de ampar el coxis a ese señor vamos a ver que nos trae román hay mierda quieren dejarlo como sarnidor qué mierda eres tú qué mierda qué mierda qué pasa contigo ay pobre bracito me mataré calla mierda los que salen metiendo problemas pasas a Nico Bellic qué se jodan aprovechando este pequeño corto quiero decirles que muchas gracias por el apoyo hemos pasado las 3500 visualizaciones en el canal y es gracias a ustedes a sus comentarios que comparten dan like como es de interactúan con mi canal y pues muchas gracias un saludo especial al loco tich y a Jaco Zambrano unos grandes de Ecuador que están igual saliendo adelante con su canal de YouTube what con sus grandes videos así que están recomendados que toca hacer vamos a subir en el coche están recomendados en mi canal así que puedes entrar a mi canal y puedes ver mis recomendaciones al igual que Nico Recalde que es mi primo y tiene su canal en YouTube sube videos bastantes videos de Minecraft bueno juegos de Android igual Jaco sube de Minecraft a donde vamos perdonen un momentini que estaba diciendo ay 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 hijo de tu pinche madre porque te atraviesas bueno vamos con un loco tich que tiene videos super divertidos y grandes ediciones y la verdad está muy buenísimo su canal a ver con que tenemos que pitar con g pitch get in pitch estoy traduciendo hablando de pitch me acuerdo de esta señorita la cual nos ha traicionado en el juego bueno uy no soy el gran conductor pero vamos ahí dándole a donde vamos a donde vamos cuidaslo carajo la verdad que esta historia está muy interesante y me apasiona más del hecho de que nunca me pude dar la vuelta en el play 3 pues vamos a hacerlo aquí junto a ustedes este es el segundo capítulo de la serie de gta 4 y le están dando positivamente sus likes de nada a michelle 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 la traidora guardado el contacto de michelle vamos a llamar a llamar a román perdón primo no me gusta leer así que lean ustedes que bien conduzco vamos a comprarme ropita vamos a comprarme ropita a mi pase a mi pase justo policía por ahí no me dicen nada así son los policías de gta una tiendita todos los lugares en todo el mapa vamos a comprar ropa para este que tiene ropa de anciano creo que no hay mucho que elegir en estos en el gta 4 mucho en ropa así que vamos a ver si compramos aquí se aplasta la e ah me salí me salió bueno vamos a comprar este el 21 que hay perdón ahora vamos por una chompa chamarra como quieran llamarla o chalina como le llamamos aquí bueno está bacán vamos a comprarla te ve sexy desgraciado listo ahora lo que nos caería bien sería unas botas a mi me gustan botas o zapatos casuales para jean como estos me gustaron los zapatos así que no compramos y salimos por las mismas que sea para guardar el juego lo guardamos y vamos a a donde iremos donde román creo se está llamando a román automáticamente tiene su parada de chulo la típica parada de chulo a ver vamos a ver desde otro ángulo nico todo en gigolo lo guardamos ni siquiera me gusta leer así que un poco lo entendí vamos a vamos a darnos la vuelta por su local de de taxis el local de román y mientras vamos por ahí porque soy un gran conductor quiero informarles que estoy diciendo unos unas ediciones con loquendo que espero les guste a ver quién molesta ahora es Michelle por qué me señala en el mapa este loco vamos a ver qué tiene que decirnos de este man y por qué está ahí pero lo veo raro no me acuerdo de este man en mod historia en playstation 3 a ver qué nos dice se ve claramente que realmente está loco loco eres un dick ¿qué estás haciendo? bueno amigos espero les haya gustado este raro gameplay ya sabes no olvides suscribirte dale like comentarios se agradecen nos pegamos un trote hacia la última locura del día de hoy señores chicos y chicas me pego el salto y vamos a meterle su pisa dice pues ni siquiera le toco le pego le hago un rozón y se cae toma para que te caigas cállate cualquier like suscripciones comentarios pues agradece chicos muchas gracias por acompañarme en este el segundo gameplay de gta 4 se vienen muchas sorpresas más con lo gendo así que te recomiendo que no te las pierdas y si tienes internet o lograste hackear la clave wifi a tu vecino pues nos estaremos viendo el próximo gameplay